En esta práctica de Ashiwasa, vamos a ver diferentes formas de trabajar Deashibarai, Osotogari, Kouchigari y Ouchigari. Vamos a ver diferentes formas de combinar estos lances, pero básicamente es ver de qué manera los podemos aplicar. El deashibarai. O Ouchigari. Una forma de combinarlo para el otro lado. Hay un movimiento circular con las manos que va a ser importante que practiquemos. Ese mismo lance se puede hacer al revés también. Otro lance que vamos a practicar va a ser el Osotogari. A mí me gusta personalmente hacerlo de manera lateral para poder justamente trabajar con el tirón de los brazos en diagonal hacia atrás. El deashibarai. El deashibarai. El deashibarai. Aquí podemos hacer una combinación, volviendo. El cuarto lance que vamos a practicar va a ser el Kouchigari. El cuarto lance que vamos a practicar va a ser el Kouchigari. ¡Gracias! Estas fueron diferentes formas de hacer ashiwasa con la leída en casa. Espero que les haya gustado. ¡Gracias! ¡Gracias!